Estamos listas de vieja cabeza, salimos a la calle, salimos a partir Son las doce pero Cenicienta, dejo el celular, hoy no se va a dormir Estamos duras, duras, freaky, freaky, los dientes pilao' parecen de marfil Estamos listas de vieja cabeza y salimos a la calle, salimos a partir La luna llena, tá ready para mí Si tú te quedas, no tienes todo aquí Y si nos vamos pa' Miami, todo lo tuyo es pa' mí, todo lo mío es pa' ti Y si nos vamos pa' Miami, todo lo tuyo es pa' mí, todo lo mío es pa' ti Playa, fiesta y alcohol, ahí es que prende el motor Estar contigo es un gol, derrumba la ciudad del sol Un temblor, un descontrol, que linda te ves bañada en sudor La nota sube como ascensor y ahí ya pide el acelerador Toda la noche hasta el otro día contigo vacilando y guayando Este party no se ha acabado, se ve la madrugada y bailando, tú y yo rozando La luna llena, tá ready para mí Si tú te quedas, no tienes todo aquí Y si nos vamos pa' Miami, todo lo tuyo es pa' mí, todo lo mío es pa' ti Y si nos vamos pa' Miami, todo lo tuyo es pa' mí, todo lo mío es pa' ti Mami, me tienes maquinando Ya me estoy preparando pa' ver qué vas a inventar Dicen que andas por cuenta loca, tú siempre me provocas, ya me dejaste mal Así que dónde, mami, dónde es que empiece el party Llegaron las botellas pa' que te suelte, mami, ay Dónde, mami, dónde es que empiece el party Vamos a formar la rumba en las calles de Miami, Miami La luna llena, tá ready para mí Si tú te quedas, no tienes todo aquí Y si nos vamos pa' Miami, todo lo tuyo es pa' mí, todo lo mío es pa' ti Y si nos vamos pa' Miami, todo lo tuyo es pa' mí, todo lo mío es pa' ti Los líderes con la diva de Bronx J-Lo, Wilson y Yandel